Bien, bien, acabo de confesarme, ¿vale? Y el cura me pone la penitencia de siempre, 10 ademarias, 10 palatuestos, 10 logeses Y, ¿sabes que la semana que viene volveré y volverá a mandarle otras 10 ademarias, otros 10 palatuestos y ya sabes lo que pienso de esa 10? Estas cosas no significan nada para mí, son solo palabras ¿Qué me dices, eh? Que todo es mentira excepto dolor, ¿verdad? El dolor del inferno La quemadura de una virilla aumentura un millón de veces infinitas veces no, no puedes con el no no se puede hacer no se puede 24-7 24-7 24-7 Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puto estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puto estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío Es la intro Ya estás dentro, primo Hace tiempo que se sabe Lo que quiero Cuento lo mismo Preparo esto Te voy a dar tu merecido Como ese chumino Lo que está sonando Es un puto milagro Así que abre los ojos nano Esta vida loca Viene jodiendo tanto Por eso hay que soltando He mal hablado Voy a callaros HJL La crema que se sepa La calle enseña clases Mi comunicado Lo vas a ver Esto claro Puto en segunda fase Venga a pillar que Locos a droganos Aquí hay más chico estrés Más euros volando Más amor a mis hermanos Esto es inercia Siete puta H24 Yo me aprimpo lo alto Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puro estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puro estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío JL Quinto Me entiendes Me casco viejo Valencia centro Infinity Pro DJ Kair Didi Game Fuck One Mi hombre Pepo Mi hombre Charlie Jacobo Hernández Doing only Crocket shit Me la sampa en tu cara Hermano En tu cara 2010 El año Ya hasta aquí Es la mierda Como Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puro estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío Puro equilibrio Más vicio En cretinos Me hago sitio Tres en chico El puro estilo Eso de Valencia centro Lo hago mío Más vicio Más majas Más majas Más majas Tengo que ser así para que sucediera el crimen ¿Quién es el killer? La pena no se eligen Los problemas vienen, esas putas mienten Así que solo mi mierda va a ser de fiel Explícaselo a tu madre, explícaselo a él Que el puto chimo suena como esperma en tu piel Y es bien nena, esperando mi oferta No vengas, porque yo pago el hotel Hasta mi ADN me está pidiendo un play Te animo a que sigas odiándome Por aquí a lo de siempre, no pregunta por quién Simple está bien, huele a huida, encuéntrame Diendo lo que necesite, más trámites que tú cede De la ventanilla a la cuneta Las vueltas de campana, después de navegar en yate Yo en la bañera, hasta el cuello de merca ¿Por qué será? Hippie, cúlpame Tiro las alcalinas a la papelera Me engañaron en la escuela Ahora, licenciada, limpiándome la verga Mientras la mierda se me echa encima Como tu envidia, pero vuelas pronto como papelinas Enfilada a su coño, se esgrima Entro a putas de videoclip como Sakira Estoy tan alto que me juego la vida ¿De dónde coño ha salido esa piba? Mira estúpida, hoy no es mi día Me follo a la de siempre, escuchando J. Dila Mejor evítate movidas Preferiblemente échame de comer aparte Se nota que no han visto de cerca la muerte Coño, no saben ni por qué se defienden ¿Qué estás hablando si aquí no hay bandos? Somos los que somos y vamos contra todos Dios sabe que me tenéis flipando Ya no quedan fieles y yo haciendo milagros ¿Qué estás hablando si aquí no hay bandos? Somos los que somos y vamos contra todos Dios sabe que me tenéis flipando Ya no quedan fieles y yo haciendo milagros A diario, milagros y yo haciendo milagros Milagros, ya no quedan fieles Y yo haciendo milagros Tómalo, tú que no tienes Otro más, primo Y yo haciendo milagros Filipe club, chicos de estrella Casco viejo, puta Y yo haciendo milagros Valencia centro One, two Dirty game Chico estrés Inercia Dos, cuatro, siete Palabra hermano Palabra Mira, lo estoy haciendo sin más Me necesitas Más noventa que mis airmas Si se echa en faltas Mi pana en Caracas Estoy como en casa en Italia Tengo una cita con mis hombres en Sicilia Puso aerolíneas Plan de emergencia Yo fratelo, putanas y pizza Quiero veluchis puestas de coquina Tú traes el ingrediente a favor del clima Otro de mota pa' aclarar mi pista Sigo en mi línea que es bajar a la mina Pa' hacerte líneas con mi mierda en tu habita Es bajar a la calle y conquistar Mira un detalle, solo es poder mental Estoy aco sediento de mensaje claro El mío te entra suave como manantial Pescado y escama Llegando a las tantas Fuelco la última Y hoy es mañana Coño nena, el futuro es ahora Apollaremos lo que diga la droga Mi piso al centro Y hay party loca Trae del bebé O a la puta calle así es la cosa Trae bichis Que esta mierda no se paga sola Si estoy dando que hablar Mi sonido es pa' la ciudad Esto es amor a la verdad Pura inercia a toda la puta vida Porque sobre el asfalto estoy licenciado Fíjate, siempre estoy fumando Con otro chocho de la mano entro al baño Soy chico estrella, hablo palabra hermano Sobre el asfalto estoy licenciado Date cuenta, siempre estoy fumando Con otro chocho de la mano entro al baño Soy chico estrella, hablo palabra hermano Es como llenar la nevera prim Lo hago por mí Buscando el sobre pa' sobrevivir Pagando el precio Estoy solo en Kelly Scarface en la tele Solo pienso en weed Mira compi esto no es fácil Es mantenerse Tráeme problemas pa' que me haga fuerte Los del pupitre haciendo que las cosas cambien Desde crío algo me dice que no pare Esquivando a putas que me quieren por valerme Se mueven por billetes o por detergente No saben hacer su dinero, son paquetes Al buitre digo aléjate y no me calientes En mi sartén y su culo echo aceite Cien grados, cocinando mi jampe Mente poco estable, mucha fiebre Estoy flipando con lo que ellos venden Ir a Tailandia a comprarme un adolescente Hija de puta, todo pa' olvidarte Porque tu coño me quitaba el hambre Ahora, ahora gasto mi paga en un buffet libre Va a importarme una mierda si es triste Nena en tus series, no, no pasa esto Estoy enfermo y quiero mucho dinero Sigue actuando, que yo hago lo que debo Si estoy dando que hablar Mi sonido es pa' la ciudad Esto es amor a la verdad Pura inercia a toda la puta vida Si estoy dando que hablar Mi sonido es pa' la ciudad Esto es amor a la verdad Pura inercia a toda la puta vida Sobre el asfalto estoy licenciado Fíjate, siempre estoy fumando Con otro chocho de la mano entro al baño Soy chico estrella, hablo palabra hermano Sobre el asfalto estoy licenciado Date cuenta, siempre estoy fumando Con otro chocho de la mano entro al baño Soy chico estrella, hablo palabra hermano Con otro chocho de la mano entro al baño ¡Suscríbete! 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 Te controlo menos que hace polvo Soy tu loto, me echarás de menos pronto Pierdes el tiempo si te está follando otro Pero no aciertas, ya nadie me sigue a mí La vida me enseñó, make money Tú lo tienes fácil, quitártelo es fácil Tigre, muero matando como Tony Por mis compis, sí, el Carmen, crimen Quita buitre, normal que no te invite Es mi cúspide, ven al aeropuerto a despedirme Vas a estar tiempo sin verme Así que esfuérzate, o vende Kleenex Pa' mí eres un guiridirti por veinte En la espalda el tres nuggets o sixers En la playa, fíjate, pongo aceite Anda, deja que te explique, ponte triste Saco el saco, HJ élite No compite, las manos en el aire Ahí está mi trupe, y esto es lo que dice Chico, no hables tanto, me tienes harto Todo es lógica, si pienso en pardo Abriendo campo, puta que me largo Esto es Valencia, y es lo que está sonando Chico, no hables tanto, me tienes harto Todo es lógica, si pienso en pardo Abriendo campo, puta que me largo Valencia, y es lo que está sonando Con mi hermano, gastando talegos Ya están bajando, ciegos esperando No me sobra tiempo, cojo lo que sea Si te estoy pagando, da igual como lo hago Mi canto es la teoría De tu envidia mi enfado Sé lo que queréis, y os voy dando Adelera lento, esto va de galgos Jodiendo, me acabarán haciendo santo ¿Qué coño pasa? Las cosas han cambiado Lo levanto, y sabes, me canso temprano Porque lo dejo suelto, y no sabes cómo encajo Pero te lo pones y te crees el amo Abriendo campo, busco un paraíso No voy a explicarlo, puta que me largo La trupe está en el piso, el peso está en su sitio ¿Cómo? Sonando a contrabando Te lo tengo dicho, vete si tardo Por favor mi amor, dame más palos Lo veo claro con la pasta en la mano Dime ahora quién es mi segundo plato Escucho la caja y me acuerdo del fajo Me importa una mierda y le doy unos calos Solo por joderos, yo voy pa' lo alto Sonando en bugas, sonando en antros Ey, en el bar de Mou ¿Qué pasa? Sonando donde sea Sonando en tu sitio Ey, ¿qué pasa? Buscando un paraíso Abriendo campo No me calientes, puta que me largo Ya tú sabes, ey, con mi hombre Pepo sonando Chico no hables tanto, me tienes harto Todo es lógica, si pienso en pardo Abriendo campo, puta que me largo Esto es Valencia, es lo que está sonando Chico no hables tanto, me tienes harto Todo es lógica, si pienso en pardo Abriendo campo, puta que me largo Esto es Valencia, es lo que está sonando Abriendo campo, puta que me largo Eso es H.J. del Hermano. Se ha curado la vida, se ha curado la vida. Pues porque es Queen. Es el centro, ¿sabes? Es puro centro, hijo de puta. Es puro centro, por lo menos. Soy el primo de lo que estamos hablando. Que S.J. no es hijo de puta. Aquí el único que representa somos aquí. Yo, mi hermano y el hombre, hijo de puta. Vamos a quedarnos de solos. Vamos a quedarnos de solos. La vida tiene verdad, tiene verdad, tiene verdad. ¿Sabéis hermanitos? Va para vosotros, va para vosotros, va para vosotros, va para vosotros. Ya, 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 ya. Los chicos 3, 24-7, inercia, con Charlie F, levantando los dientes, al otro lado del parque. Aquí aspiramos a rico, aquí aspiramos a seca. Demasiado estrés, nunca lo cures con coca. Mala, la vida que nos toca. Demasiado estrés, cada vez más locos. Poco dinero, puta, se ven los ojos. Demasiado estrés, nunca lo cures con coca. Poco dinero, mala, la vida que nos toca. Demasiado estrés, cada vez más locos. Poco dinero, puta, se ven los ojos. Te traigo más para que me eches de menos, quédate con esto, otro padre nuestro. Y así con todo, sin un pavo y me compro mal boro. No me preguntes, cosas del cerebro, mi vida al suelo, como tu panfleto. Pero hubieron cosas que me hicieron crecer pronto. Viendo que esta vida consiste en buscar dinero. Me cuesta ponerme y nadie me tose cuando empiezo. Cambio de pambas, cambio de camello. Estrés el chico, puta. No sueño cuando duermo ya. Apreciar lo que queda y decir es lo que hay. El cash da que hablar y calla allí donde vaya. Trayendo mamadas y bolsas como pilles de tocha en tocha. Valencia costa, te la buscarán en el calcetín o en las pelotas. Las cosas feas como monjas, milagros ya no hace la droga. Demasiado estrés. Nunca lo cures con coca. Poco dinero. Mala, la vida que nos toca. Demasiado estrés. Cada vez más locos. Poco dinero. Puta, se ven los ojos. Demasiado estrés. Nunca lo cures con coca. Poco dinero. Mala, la vida que nos toca. Demasiado estrés. Cada vez más locos. Poco dinero. Puta, se ven los ojos. Se ama el dinero pero cuesta guardarlo. Antes era bonito, luego divorciados. Estamos sin estudio sabiendo ganarlo. Villas pasan por la palma, soy el artesano. Más que las putas aquí se está de paso. Hermanos traficando, cuidado pero vendiendo. Rapis, business, juicios, líos. Como te lo digo, chico, antes de vernos mendigos. Si desde crío, caldo de cultivo. Pasando de volver a ver cosas que hemos visto. Me valgo con el amor de los míos. Aquí nunca se olvida a los que se han ido. Busco más plata, alimentar mi castigo. No quieras comer de mi plato, que solo me lo guiso. Muchos culpables con pena. Porque hay motivos. En Valencia furcia, en Valencia furcia vivo. Demasiado estrés, demasiado estrés. Obstrupo, 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 obstrupo. Demasiado estrés. Demasiado estrés, poco dinero Te traigo más para que me eches de menos De otro padre nuestro Tengo un pago y me compro más oro Cosas de perezo Perezo, 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 perezo Y quiero crecer pronto Cosas de perezo Cosas de perezo Cosas de perezo Cambio de pambas, cambio de camello Estrés el chico, puta, tres el chico, puta, puta Preciar lo que queda y decir es lo que hay, es lo que hay Hasta que hablar y calla allí donde vayas La nueva cara de Valencia La nueva generación de Valencia Me vengo a la calle fumando jacho Me voy pa' la niña y me emborracho Me enfrenta al medio, se senta al ancho Haciendo el vago y pillando el cacho Fumando vacío, marroquí Aquí no hacen euros, es morir Nací pa' billar, pa' romperlo así Porque ni si es como yo no hay por aquí En la calle buscando plata Viviendo día a día esquivando placa En el barrio fumando planta A las tantas llamando a Blanca Lo siento girl, esta vida no perdona Hazla, hasta que toque la hora Hazla, hasta que toque la hora Lo siento girl, esta vida no perdona Espanis hazla, espanis hazla Vida longa viviendo happy Vida longa viviendo happy Espanis hazla, espanis hazla Vida longa viviendo happy Vida longa viviendo happy Me bajo a la calle matándome al moro Busco porno, espía de cobro ¿Cómo va a faltar? Surcos gordos Con mi hermano Jacobo buscador entre oro Hey, come bolsas, me lo hago solo Me valgo, ve que hacer euros Actitud de prostituta buscando un madero Tengo a mi gente en el club Tirando el dinero, hago lo que puedo No sabe mi madre, ni me hablo cuentos No sabe mi trupe, ganar un sueldo Caer y perderse, puta me espera ese vuelo Llego tarde, claro, como siempre Esta mierda mata y todos la quieren Desayunando la wheat sabor diamante En la chupa estoy ganando billetes Espanis hazla, espanis hazla Espanis hazla Espanis hazla Espanis hazla Espanis hazla Vida loca viviendo happy Fumando pangirra de capi Yeah Esto es inercia 24-7 ¿Qué pasa? Busca vida, prim Y gasto cash Porque gano cash Desde la alergia Casco viejo memo Yo, yo Yo Dejaros esa mierda de bobos Coño Con piscicachis Ladies y trappies Graffiti nikes Es lo mío Kingkis y yonkis Street y parties Kikis y striptease Es lo mío Ando con mi cab visitando pupas Busco putas tipo bulma Fumando truja Multiplica siempre antes que suma Pluma del centro Pateo tu coco como kuma Busca tu excusa Me gusta que cruja Más que el Everest lo pongo a la altura A lo Newman Tú suenas a basura A tuna Pa' ti la chusta Ninguna buena Solo hay una pura Ni que morena ni que rubia Chichi sucia No soy como tus compis No te confundas Es música loca Que sabe a lluvia Tú no sabes de estilo Y esa no es mi culpa Ni que escuchas Mi crew es mi escolta Soy un puto Que habla de tetas y pompas Mira mi cara no mi ropa Ponte fulana niña Es mi sentencia Y sabes que no me importa Esto es calle Idiota pura droga Hay notas en mi ciudad hablando trolas Pero conmigo esa mierda no funciona Todo se sabe Silicona y moda Pregunta a mis compadres Envuelto de clase y fe ¿Qué más quieres? Dentro con ganja y fiebre Estás de suerte Hay que hacer que La trupe lo sabe Limpie mi falo con tu cami del che Compis y cachis Ladies y trappies Graffiti nikes Es lo mío Kingkis y yonkis Street y parties Kikis y stripties Es lo mío Compis y cachis Ladies y trappies Graffiti nikes Es lo mío Kingkis y yonkis Street y parties Kikis y stripties Es lo mío Estoy jodiendo a titis Otros van a manis Voy flashy entre guiris y punkis Sigo mis billes Haciendo mi peli Porque es otro feeling Y no es para hippies Parto otro amanecer ¿Qué decir? Sin nada los bolsillos ¿Cómo llegué hasta aquí? No sé pero estoy en lo mío Bien Pussies y parli Otro sofá Otra kelly La mente sucia Si como limpiarla di Crisis en ti No hables de mi Verdad en el mic Joder porque si Si es otra simple dosis De mil en mil De miss en miss Anda acércame Pija de mini Terminar En el jacuzzi de tus papis Es así Nuestra trayectoria seguir Cuesta conseguirlo Y lo desfalco en un gliss Cualquier coche para mi es un taxi De free parties HJL Team Ponnos cara de sick Ella a sus bikinis Yo a mis trappies Sensación de vivir Ni que talento Ni que esfuerzo No es para mi Se lleva o no se lleva dentro Mami La vida que llevo es lo de menos Están mis recuerdos malgastando mis euros Que no hay Eso no ha sido Que no hay Que no hay Se va Que no hay En este momento El hospital Cuidado Humpty La mierda Elbrito Elbrito Ojo La mierda Elbrito Hey, tú andándote ahí donde sea, tú sabes, mierda, 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 donde sea, mierda, mierda Canqui mi hermano, la nave está lista, siéntate mi hermano, cuéntame la vaina Mira como nos mira, con ojos que brillan, nuestra vitamina si fucking huida Anclase la salita, que más se necesita, si está mi crupe cargando las pilas Hablando movidas, aquí solo se lía, se olvida los jueces, se olvida las pibas Fumando mantequilla, buscando la medicina, la flipa la vecina, si somos artistas Esculturas de mercancía en la tanita, es mi día a día, el clima de esta vida Smoke gallo y todo duvado con mi chica, salud me quita, me da vista de águila Engañé al doctor, dije que lo dejaría, vuela donde sea, que nadie te caliente Smoke la mierda, hoy los astronautas están en la calle Smoke la mierda, los submarinos han salido a flote Smoke la mierda, como joder con tu problema nena Vuela donde sea y que nadie te caliente Dime hermano, Smoke la mierda, hoy los astronautas están en la calle Smoke la mierda, los submarinos han salido a flote Smoke la mierda, como joder con tu problema nena Smoke la mierda, Smoke la mierda Smoke la mierda, Smoke la mierda Como joder con lo que viene, como el ayer en Europa folla trenes En esa mes, cultivo se tiene, high level, es la crema crítica de mi mente Es puro vicio man, potencial cliente, compra bolsas, compras quejes Dándole gays a mi madre, que te parece que te jodan la pastilla Nunca ayudo me entiendes, te hablo de tarde, de que viajen los cojones Huele todo el avión, huele toda la calle, no pares Pero mira antes, que secretas y chivazos, hay por todas partes Te pido fuego, sujeta mi L, no tiene precio, por el club ya se huele Dame cáncer, mierda delicatese, que no quiero escucharte Deja que me queme ¿Tienes fuego, nena? Ok, estás por la mierda Hay que volar donde sea, sabes que nadie te joda, mi hermano Muy bien, mi amor Ey, que te entere todo Dios Los astronautas están en la calle La terapia, los submarinos están en las autovías Ajá, jodiendo Ajá, fuck policía 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 Esa mierda Del ojo que todo lo ve Como sea, gánate tu chito hermano Hay que aprovechar esta época de cambios Presidente sube el paro Más contrabando Altos cargos con su bomba lapa Volando La policía nunca ayudó al vecindario Abusando de los más necesitados Un madero solo es una puta del estado Un manje snifan lo que te han quitado Todo el tingado está montado Jueces y abogados He visto muchos tigres pasar por el aro Como yo digo, la droga no hace milagros Pero aquí todo Dios lo está intentando Yo a lo mío primo, así sigo subiendo Vijo tira de permiso del ayuntamiento A diario me la juego, es un hecho, paleto Yo al accidente laboral expuesto Trabajadores con el puño en alto La política es un club de putas Grítalo, grítalo La política es un club de putas Putas, putas Ah, joder, me estaba agobiando ya y nano Vamos a darle la libreta No, hermano, ya no, joder, la secreta Aquí están viendo todo No, 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 no Esbirros del gobierno vienen detrás nuestro Creen que tienen el control Pero no es nada de eso Ellos no lo poseen Aunque a costa nuestra Tengan pisos, chalets con parquet Y los Mercedes apestan Son las putas de la fiesta Donde el anfitrión es un rico gordiflón Director de banco Un especulador, no un santo Le toca siempre el euro millón Pero sin jugarlo Nuevo orden mundial La mentira, la verdad Deciden el futuro de esta sociedad Nada es lo que parece Mientras tú te hundes El dinero aumenta Y la deuda crece Los medios son una mentira Controlados para tener A la gente entretenida Ellos tienen poder Nosotros tenemos ira suficiente Para vencer Si la gente está unida Pero mira Inventaron las drogas, el juego Inventaron tantas cosas Para mantenernos ciegos Al margen De su puta sociedad secreta Quisimos darnos cuenta Y ya tenían por el planeta Lo que fer en el club Y de ver que ellos deciden La política solo es la puta Que se exhibe Accediendo a todo lo que dicen Los tiranos de un pibe Oye, escribe Y sobre todo Grítalo Si tu vida es pura crisis Grítalo Si estás harto de esos buitres Grítalo Porque no dicen lo que hacen Grítalo Así es mi hermano Basta de tanto engaño Si tu vida es pura crisis Grítalo Si estás harto de esos buitres Grítalo Porque no dicen lo que hacen Grítalo Así es mi hermano Basta de tanto engaño Bra Esto es chico estrés Interfio 247 Putas Esto es la real información Son la radio, la prensa y la televisión Me meto mano a las cigalas de tu piel Me la suda, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Coño, nena, nena, la acabaré liando esta astocrema Mejor así, sin sorpresas, así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas, coño, nena, nena La acabaré liando esta astocrema Mejor así, sin sorpresas, así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas, yo te obligo a que hagas tu faena Mientras lío mierda y hago que me creas Toda mi fe sobre tus tetas Así es mi niña nueva, dándote candela Es nuestra fiesta grabada en escenas Sal de la tarta y saca a la fiera Espera más droga, candado y cadenas Si te ve tu madre, te quita la herencia Sácate ese trapo y ponte sucia Elegancia, mami, aunque la calle no se deja Diles de mi parte que llenen sus carteras Porque yo soy el que te maneja Aunque lo que me das, mi nombre atrás lo deja Trato de choque, follando a la fuerza Me pone esto malo, mi falsa enfermera Nena, pídele a tus amigas que te entiendan El chico estresa fuego, al tanto de la hoguera Follando siempre a pelo el precio de mi libertad Da igual, ma, vivo al día loca Si salen vuelos lejos cada media hora No me preocupa, conmigo brillan esas cosas Dices que tú es quería mucho a la consola Babila, anda coño boba Usa la boca pero habla poco lo que me coloca Yo soy el profesor que te hace sacar nota Tú le quitas protagonismo a la farlopa Da gracias a Dios de pisar mi choza Esto no es gratis, he dicho que te agaches tonta Sexo duro, dinero, agujero Mueve el pandero Sexo duro, dinero, agujero Entran tus viejos Sexo duro, dinero, agujero Es puro juego Bueno mi amor, vuelve con ese memo Conmigo no se pierde el tiempo Coño, nena, nena La acabaré liando hasta esto crema Mejor así, sin sorpresas Así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas Coño, nena, nena La acabaré liando hasta esto crema Mejor así, sin sorpresas Así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas No quiero quejas, nena Ya tú sabes, ey Mi jazz DJ Taín, ¿qué pasas? Voy a cuidar tu culito Más que mamá, bebé ¿Me entiendes? Más que mamá, bebé Como el coño, nena Hace la mierda Yo, fíjate Yo jodo como sueno Que sí, coño He visto mucho porno Deja a esos mongolos No saben tratártelo Lo mío es tope auténtico No jodas mi amor O te despacho pronto La durabilidad de las bolsas de polvo Tú mueves el culo Yo estoy al loro Gata sin dueño Dime un precio Yo te compro Tu pirata en el club En busca del tesoro Veo tu escote a la vista Pero me sacia poco En la suda tengo mano Pa' mirarte el bolso Con tus ojos Si me entienden tonto Vayamos lento Mi chica de museo Hazme cumplir mi pena Me tienes preso Yo tu chulo Me despido con un beso Y un plas, plas Pa' tus nalgas Te veo luego Como hacia mi seño Castígame Pero te lo digo No me dejes sin eso Conmigo no se pierde el tiempo Se pierde peso Yo te invito a cenar Porque me lo merezco Vamos, pija Deja mi cuenta cero Estoy contigo Olvidando el cementerio Estoy contigo Quemando todo el cajero El puto chimo Dándote tu merecido Si, puramente sucia Voy todo limpio Sabes que este es mi momento Y punto A todos esos lobos Me los paso por los huevos Soy estilo don't play Con fuego Sexo duro Dinero Agujero Mueve el pandero Sexo duro Dinero Agujero Entran tus viejos Sexo duro Dinero Agujero Es puro fuego Bueno mi amor Vuelve con ese memo Conmigo no se pierde el tiempo Tiempo Coño nena Nena La acabaré liando Estas to crema Mejor así Sin sorpresas Así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas Coño nena Nena La acabaré liando Estas to crema Mejor así Sin sorpresas Así que escucha esta mierda Porque no quiero quejas Coño nena Nena La acabaré liando Estas to crema Mejor así Sin sorpresas Así que escucha esta mierda porque no quiero quejas Coño, nena, nena, la acabaré liando hasta esto crema Mejor así, sin sorpresas Así que escucha esta mierda porque no quiero quejas H.J.L. Valencia Centro El chico estrés, men, ey Está en la mierda, nena Fuck up, men Ponte delante, mira quién controla Aparta, no entiendes de apisonadoras Yo me sobro porque me sobra y sé que se nota Llega la hora de la droga De hablar de mis cosas porque me perdona Todo el día he puesto mi chabola, puta Eso no es la moda, en banda buscando coca Coños cotizando en bolsa Venga por otra Seis mil cabrones poniéndose en forma Véndeme otra historia No queremos falsos en mi zona Ahora, Valencia es la furcia que se transforma Para salir a la esquina todo puesta Vérselo sucia, llevarse tu pasta Yo saldo mis deudas, consigo lo que me falta Si tres palabras y dos gestos, basta Abre los ojos, enciende los faros, brother Por las nubes flotando como barcos Pisando el suelo con el cielo en las manos, brother Tú tranquilo ahí, fúmate algo Abre los ojos, enciende los faros, brother Por las nubes flotando como barcos Pisando el suelo con el cielo en las manos, brother Tú tranquilo ahí, fúmate algo Es mantenerme vivo, sin timbre en el gueto Porque lo que hablo es lo que estoy viviendo Loco, no me jodas por conejos Ya lo dijo Tego Si no era pa' mí, pues te la dejo Porque así va el tiempo Ya cambié los videojuegos por completo Fútbol por el sexo Los promos por dinero Muchos se fueron y no han vuelto La muerte le sacó del juego Pero yo brindo por ellos Brindo por ti, nena Y porque me pillas hoy despierto Coño, es complicado todo esto Vamos a explicarnos Y yo pensando en lo mismo Venga, díselo Mente sucia desde crío Sabiendo que el destino ya está escrito Porque el diablo y yo Nos hicimos amigos Pierdo la pasta Gano el estilo Abre los ojos, enciende los faros, brother Por las nubes flotando como barcos Pisando el suelo con el cielo en las manos, brother Tú tranquilo ahí, fúmate algo Abre los ojos, enciende los faros, brother Por las nubes flotando como barcos Pisando el suelo con el cielo en las manos, brother Tú tranquilo ahí, fúmate algo Tú tranquilo ahí, fúmate algo Fúmate algo, fúmate algo, fúmate algo, eh Tú tranquilo ahí, fúmate algo Fúmate algo, coño Fúmate algo, puta Así fue, mame Chico estrés Pac-1, ¿qué pasa? Esta es la mierda Abre los ojos, abre los ojos Valencia Valencia Yo, 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 yo Toca putia, puta Putas y yo, 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 yo Toco inercia así Fúmate el gano Con los cuatrocientos Prima ¿Qué? ¿Qué? Eh, mucho amor Mucho amor Mucho a mi gente H.J.L. 1010 de muerte Pa' la gente que me quiere Lo estamos haciendo Mi hombre bebo, si Un chico estrés, estoy sonando Como estrés, de silencio Mi hombre bebo, si